Mija, tenemos a Jirianos de Colonia. Aquí está muy feo. Mira nada más como dejaron a tu papá. ¿Cambiarnos a dónde? Hermanita, vámonos del barrio. Yo conseguí este jale de talachero y voy a tener muchos partidos. Y con lo que ganaré, yo te ayudo a pagar la renta. Yo te ayudo. Ay, mi bichito tan noble. Mija, hay que hacerlo por el bien de la familia, ¿sí? Pero tú me vas a ayudar a pagar la renta, ¿verdad? Sí, obvio, obvio. Yo te ayudo, hermanita. Sí, mi amor, espérame, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, mamá, no, no aguanto mi rodilla, mamá. No aguanto. No, neta, me duele mucho. No aguanto la rodilla, mamá. Permítame, ya, mi amor. Espérate. ¿Otra vez te duele la rodilla? Ay, con cuidado. Este pomada no va a salir de nada, ¿eh? Necesitas inflamatorio muscular. Mija, ¿trajiste el dinero? Sí, mamá. Espérame, espérame. Toma. Ay, pues hay muchas cosas por pagar, pero... Primero está la salud de tu hermano. Ten, ve a la farmacia y trae el medicamento. Mi bichito necesita estar bien. Hoy le salió una gran oportunidad y no puede desperdiciarlo. Ya, mi amor, ya. Es que no deberías estar jugando tanto fútbol. Sabes que tu rodilla no lo aguanta. Oye, no lo regañes. Parece que no tiene a su madre y a mí. Vete a la farmacia. Ándale. Mi amor, mi amor. Ándale. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Despacito, eso es, eso es. Tranquilo. Ven. Espacio, mi amor. No me voy a parar, ¿eh? No me voy a parar, ¿eh? No me voy a parar, ¿no? Gracias. Oye, ¿están cerrado? Sí. Ah, bueno. Les presento a Hugo, mi novio. Buenas tardes, es un placer conocerlos. Igual. ¿Y tú de qué trabajas? Mamá, ¿por qué le preguntas eso? Mi amor, tu madre solo se está preocupando por ti. Acabo de entrar al cooperativo como asistente en el departamento de materia prima. Asistente. Buenas y adiós, ya me voy a jugar. ¿Vas a jugar? Sí. Pero si hace unos días te morías del dolor, Diego. Oye, deja a Michito en paz, ¿eh? Tú sabes que eso es lo que le hace feliz. Sí, hermanita, mira, no te me esponjes. Bye, bye. Adiós, hijo. Otra cosa. Pero no seas así, hombre. No tenían por qué tratar a Hugo de esa manera. Ay, mija, es que de verdad no puedo creer que seas tan tonta. Mírate, tú tan hermosa. Y te fuiste a ligar a una asistente de no sé qué. Pues para mí Hugo es suficiente y con eso me basta. Además, ya no me dejaron darles la noticia. Pero me ascendieron en el corporativo. Ahora seré secretaria ejecutiva. Eso significa crecimiento en todos los sentidos. Qué bueno, mi amor. Con tu nuevo sueldo ya no nos la veremos tan apretados. Ya ves que yo sigo con la de mi fractura. Ay. No sabes el peso que me quitas de encima, hija. Ahora que nos ayudarás más, mi hija perfecta. Gracias, mi amor. Ay, mi amor, a ver, pásale por aquí. Mádenalo. Ay, mi bichito, mi amor. Chécate, chécate, chécate. No, mira la camisa. Con esa camisa te vas a ver más guapo de lo que ya eres, Hugo. ¿Te gustó esta? Ay, muévalame la otra. Chécate esta camisa. Esa, esa. Esta sí me encantó. ¿Y esa ropa? Ay, hermanita, pues mira, es un gustito que me di. ¿Por qué digo? Conseguí jale de talachero y me están pagando bien chido. Y te compraste ropa en lugar de apoyar a la casa. No manches, Diego. Ay, perdóname, hermanita, pero ya me lo merecía. Después de lo que pasó con mi debut frustrado en el América, hoy por primera vez vuelvo a sentir alegría. Estoy bien feliz, mira. No puedo creerlo, Ivana. Qué injusta eres. ¿Qué no te da gusto ver a tu hermano sonreír? Claro que sí. Pero también me daría gusto que aportara en la casa, no que todo lo tenga que pagar yo. Papá, ¿qué pasó? Mira nada más cómo vienes. Unos mándicos lacras me asaltaron saliendo del metro. Y yo que fui al seguro para tramitarlo de mis primeras terapias de rehabilitación. Ay, no, no, Dios, guárdenla ahora, ¿no? Mija, tenemos a Jirianos de Colonia. Aquí está muy feo. Mira nada más cómo dejaron a tu papá. ¿Cambiarnos a dónde? Hermanita, vámonos del barrio. Yo conseguí este jale de talachero y voy a tener muchos partidos. Y con lo que ganaré, yo te ayudo a pagar la renta. Yo te ayudo. Ay, mi bichito tan noble. Mija, hay que hacerlo por el bien de la familia, ¿sí? Pero tú me vas a ayudar a pagar la renta, ¿verdad? Sí, obvio, obvio, obvio. Yo te ayudo, hermanita, yo te ayudo. Bueno, está bien. Cambiémonos de casa. Gracias. Mira, la cocina me gusta. Ay, qué bonita. Ay, qué precioso departamento. Está la casa que siempre imaginé. Oye, y está bien amplio, ¿no? Sí. Bueno, ya me mandó sus documentos por mail. Solo faltaría firmar el contrato, la transferencia del depósito y el primer mes. No, pues para luego es tarde. Que firme mi vanita. Ay. Ay. No, firma, por favor. Firma, firma. Muchísimas gracias. Bienvenidos a su hogar. Gracias. Felices seis meses, mi amor. Haberte encontrado me hace el hombre más feliz de este planeta. Te amo. Ay, yo te amo a ti, Hugo. Estos meses se me han ido como agua entre las manos. ¿Qué te parece si para celebrar nuestro amor planeamos una escapada a la playa? ¿Vacaciones? Sí. Unos días en Cancún no nos vendrán mal. Ay, mi amor, perdóname, pero ando muy corta de dinero. No he tenido oportunidad de ahorrar. Bueno, entonces será Acapulco. También es muy bonito. No, mi amor, lo siento. Está bien, entiendo. Lo dejaremos para cuando cumplamos un año. ¿Te parece? Vamos a encender esta veladora. Ajá. Para que la morenita de Tepeyac ilumine nuestro amor. Y ese viaje que tanto deseamos, podamos hacerlo en nuestro primer aniversario. Árbitro, árbitro, ¿qué estás ciego o qué? ¡Eso es penal! Ahí viene Don Óscar Chal. ¿Qué fue eso? Nos metieron una goliza. El árbitro está comprado, no marcó nada. Espero que sea la primera y última vez que pierden, ¿eh? Se supone que ustedes son profesionales y por eso los contraté. Tenemos que llegar a la final. Debemos ganar. No se preocupe, jefe, ¿eh? Que para la otra nos vamos a reponer y hasta los vamos a golear. Mire, se lo prometo. Más les vale. Chale. Carnal, me cree que está bien enojado Don Óscar. Tenemos que ganar el siguiente partido, ¿eh? Ponte las pilas. Sí, 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 lo haremos, lo haremos. ¿Ya viste que vino Erika? Está bien guapa, ¿no? Es neta, te estoy hablando de algo importante, carnal. Mira, sí ganaremos, ¿ok? ¿Y si este fin de nos vamos a Valle de Bravo con lo que nos pagaron? Yo invito a Erika, tú invitas a su amiga. Esta oportunidad no la podemos perder, ¿eh? ¿Sí o qué? Es neta, carnal. Va, jalo. Igual ni nos distraemos. Sí, ya nos vamos a invitar a las 20, 20, 20. Hola. Hola, hola. Él es Gus, mi amigo. Hola. Pues tenemos una ideita. ¿Dónde te habías metido? Ay, me espantaste, hermanita. ¿Qué? ¿Por qué tanto reclamo? Desde ayer teníamos que pagar la renta y no me has dado tu parte. Fíjate que tuve que salir el fin de semana y me gasté el dinero. ¡No me mientas, Diego! ¡Te largaste de fiesta todo el fin! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué gritan, mi amigo? ¡Pasa que Diego se gastó el dinero que tenía que darme para la renta! Perdón, es que la mamá de Gus vive en Cuernavaca y está muy enferma y me pidió que lo acompañara a verla y ni modo de decirle que no. Mija, entiende a tu hermano. Mira, él tiene corazón de pollo y es un buen amigo. Lo siento mucho por la mamá de Gustavo. ¡Pero yo ya contaba con ese dinero! ¡No se vale, Diego! Bueno, ya. Diego, hiciste muy mal en gastarte el dinero de la renta. La prioridad siempre debe ser la familia, ¿entendiste? Sí, pa, y no vuelve a pasar. Ivana, pues no sé, tal vez con que no pagues la mensualidad de tu línea telefónica y compremos menos despensa, vayas a completar para la renta. O sea, lo único que tienes que hacer es ajustar tus gastos, hija, y ya. No. ¿Y tú? No. ¿Y tú? Gracias por ver el video.